Ellos quieren calle pero ninguno se monta, monta Sale el problema y ninguno de ustedes repunta Tengo los detalles de ustedes, yo me sé la ruta En mi cancha ninguno debuta Ellos quieren calle pero ninguno se monta, monta Sale el problema y ninguno de ustedes repunta Tengo los detalles de ustedes, yo me sé la ruta En mi cancha ninguno debuta La nueva luz del diamante Sin miedo falle, párate pues, Mirano Son solo veinte y tu este poco de gente aquí en mis manos Gracias a Dios la luz no llego más temprano Hermano, ¿qué pasa? No llegan, no aprietan, son malos Pise nos dice, ellos saben Si Esteban se monta, real es mejor que no graben Apenas pan looky, solo imaginate cuando ya este chucky me trabe Ya no es un código, estos menores se mueven en clave Luego de mí se ven suaves, les dimos la mano pa' que se las laven Yo cuando a People metí, Nico me fui, Pris se las tengo metía Este es el punto que el barrio pedía, tus barras son mías Chumba la cara del vato que se le pasó por la mente que yo no podía Ya, así que los pongo a ganar, de veros pesar de su vida Ellos quieren calle pero ninguno se monta, monta Sale el problema y ninguno de ustedes repunta Tengo los detalles de ustedes, yo me sé la ruta En mi cancha ninguno debuta En mi cancha ninguno debuta Yo descubrí el hilo, más menciono que el río Nilo A estos abuelos Nico los mando al asilo, llegó el pupilo, el mazodonte No creo que otro año la compie, a mí me soporta El que se ponga de frente, la cabeza se la arranco Yo sé que les duele a ustedes, que en el negocio soy franco, mordelones Quita sueños, vende humo, su respeto me lo rasgo y con Quintana me lo fumo Sus números no me cuadran, mantengo bien vigilantes Sus delirios de influencia, les mataron el cantante No les tiro con el nombre porque nunca acabaría Que se monten donde quieran con todos, saco una orgía Ellos quieren calle pero ninguno se monta, monta Sale el problema y ninguno de ustedes repunta Tengo los detalles de ustedes, yo me sé la ruta En mi cancha ninguno debuta El Nico Arias, La Fórmula Daniel Quintana Esteban Rojas, Cali, Medellín 12 octubre, mijo Ja ja, pa' que aprieten Mantix Que pasa Hi bitch Tu barrio es el mío 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 Se場é para que no sea el que ponder